Muy buenos días, estas son las noticias más importantes del día martes 27 de junio en Colombia y con las que comienza el día el miércoles 28 de junio. Empezamos con la portada del diario El Espectador. Guajira Capital. Hasta el próximo sábado 1 de julio el presidente Petro y su gabinete estarán en los municipios de Riohacha, Uribia, San Juan del Cesar, Albania, Magnaure y Maicao para atender el estado de cosas inconstitucional sobre los derechos a la alimentación, a la salud y al agua a los bayús. Implementación del acuerdo. El más reciente informe del Instituto Kerov indica que la implementación del acuerdo de paz no se haría en el tiempo establecido, a menos de que se tomen decisiones inmediatas y de gran calado sobre el proceso. Esta nueva etapa será fundamental porque marcará el cumplimiento de la mitad del término de 15 años. Por primera vez se analizan otros países con acuerdos de paz que han negociado con otros grupos armados. Balance del cese al fuego. Se cumplen los tiempos de las resoluciones de los ceses al fuego. El gobierno da pistas de una renovación, mientras que algunos políticos se exigen ajustes. Cauca fue la región donde menos se respetaron los acuerdos. Por Sudamericana y Libertadores. Esta semana Atlético Nacional Medellín-Pereira, Millonarios y Santa Fe buscarán cupos para los octavos de final de las dos copas regionales. Solo Nacional está asegurado. Seguimos con el diario El Heraldo. El gobierno confirma las primeras acciones para comunidades de la Guajira. Min Trabajo anuncia firma de un pacto entre sectores para prevenir el trabajo infantil, tras detectar 308 casos. Min Educación explica alcances de la emergencia económica y social con la que se buscará responder a la crisis estructural del departamento. Pueblo Guayú pide corregir estado de cosas inconstitucional. Detectan 633 robos de energía en los estratos altos. Investigan otros 450 casos. Esto es en Barranquilla. Condecorados 86 participantes de la Operación Esperanza. El presidente Gustavo Petro impuso en la Orden de Boyacá los militares indígenas y representantes institucionales que hicieron parte de las labores de búsqueda y rescate de los cuatro menores que habían desaparecido en la selva tras un accidente aéreo. Los niños hallados el 9 de junio aún se recuperan en el Hospital Militar Central de Bogotá. No suelte el paraguas. Lluvias seguirán toda la semana. Precipitaciones se intensificaron por el tránsito de una onda tropical. Alerta naranja por fuertes vientos y alto oleaje en la región se mantiene. Este lunes hubo varias emergencias en Barranquilla y su área metropolitana. Van dos ataques a siglo XXI. No se descarta extorsión. Dos personas resultaron lesionadas en la acción criminal del pasado domingo contra el establecimiento comercial. En la segunda de los últimos 16 días, Gaula la policía asumió la investigación sobre los hechos. Seguimos con el diario El Universal. SAE, bandas de terreros están detrás de invasores. La Sociedad de Activos Especiales aseguró que detrás de la invasión de un valioso terreno en la zona del Mamonal, hay bandas ilegales quienes pretenden invadir, denuncian presuntas agresiones. Liberan a los 5 secuestrados en Santa Rosa. Ayer la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de los 5 funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa del Sur Bolívar, quienes estuvieron durante 17 días en poder de individuos del ELN. Vladimir Díaz Ravelo, Angie Lorena Roa, Alnor Delgado Kitian, Dani Tuesta Reyes y Andrey Martínez agradecieron a la Defensoría y a la Iglesia Católica. Predial 16.000 Embargos a Morosos La Oficina de Código Coactivo de la Secretaría de Hacienda ha emitido 16.000 embargos a igual número de morosos de impuesto predial. El distrito se propone recuperar una cartera morosa de 218.000 millones de pesos. Algunos contribuyentes se quejan porque los predios embargados ya no les pertenecen. Los curiosos movimientos de un Alcocer. Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama de Colombia, es cuestionado por presuntamente influenciar en las altas esferas del gobierno para gestionar mermelada y cargos por sus allegados. Irá por la gobernación de Sucre. Se siguen gastando la plata de charlas y talleres. Funcica reveló que en un reciente informe que las alcaldías locales se sigue contratando para capacitación gran parte del presupuesto y, en muchos casos, a dedo. Esto fue el diario El Universal. Seguimos con Diario La Opinión. La matrícula cero cubrirá a 46.000 jóvenes en la región. La aprobación de la Ley de Matrícula cero brindará la gratuidad en las carreras de pregado en universidades públicas, generando expectativas y desafíos relacionados con la asignación de recursos y la mejora de infraestructura educativa. Los jóvenes del Norte de Santander esperan que, en esta ocasión, realmente se beneficien todos los estudiantes de los estratos más vulnerables para lograr acceder a las instituciones de educación superior IES sin dificultades. Se estima que cerca de 46.000 jóvenes de la Universidad Francisco de Paula Santander, CES Ocaña y Cúcuta, la Universidad de Pamplona y el Instituto Superior de Educación Rural accedan a la matrícula cero desde el primer semestre de 2024. Aunque la noticia ha sido bien recibida por la IES, aseguran que será necesario que el Gobierno Nacional también inyecte recursos para mejorar la infraestructura educativa, pues es claro que aumentará la matrícula y necesitará más salones y laboratorios. Alzas en precio de la gasolina reduce el consumo. El consumo de gasolina ha disminuido en el país, según precisó el Gremio del Petróleo y Gas. María de Laida Praia, vocera de este sector, aseguró que se ha visto que la demanda ha subido muy levemente por debajo del 3%, que se espera para 2023, registrando un crecimiento por debajo del 1% en el país. La directora ejecutiva de ACENOR, María Eugenia Martínez, informó que algunas de las estaciones de servicio del norte de Santander reconocieron una baja en el consumo del combustible, especialmente influenciada por el alza gradual en el precio, entre los dos factores. Estrella con sabor zuliano El gol decisivo con el cual Millonarios conquistó la Estrella 16 tiene como protagonista el volante norte santandereano Larry Vázquez Ostega, oriundo del Zulia, quien fue el encargado de patear el último tiro desde el punto penal en la final frente al nacional. El centro campista empezó su formación en escuelas de fútbol de su municipio y en Cúcuta, trasladándose luego a Bogotá, en donde continuó su preparación, saltando después al profesionalismo para el desarrollo de su exitosa carrera. Lluvias dificultan trabajos en el Tarrita. El Instituto Nacional de Vías informó que hasta el momento se han removido 51.000 metros cúbicos de barro y otros materiales que cayeron sobre la carretera Ocaña Cúcuta por el efecto de la avalancha del 31 de mayo. El organismo informó que los trabajos entraron en la fase más compleja porque en el Tarrita hay grandes acumulaciones de lodo que llegan hasta los 10 metros de altura sobre la vía. En Vías advirtió que las lluvias en la parte alta del sector han incrementado el nivel de río, dificultando que se alcance el objetivo de llegar a los estribos del puente El Tarra en el kilómetro 51 más 220. Vamos por el ascenso. Oficialmente fue presentado el nuevo cuerpo técnico del Cúcuta Deportivo para la segunda temporada de este año y que tendrá como objetivo el ascenso. Los argentinos Rubén Alejandro Tanucci y Federico Barrio Nuevo son los encargados de comandar la tribu motilona hacia la meta de regresar a la primera división del fútbol profesional colombiano, para lo cual se están buscando cinco refuerzos. Consejos preocupados por cobros coactivos. El Consejo de Cúcuta no tuvo éxito en la convocatoria que hizo ayer Amadit Yen, secretario de Tránsito Municipal, llama a Urizo Pereira, gerente del Consorcio de Servicios de Tránsito y Movilidad, para conocer de qué manera se están aplicando los cobros coactivos de multas. Luego de conocerse que hay unas 5.000 cuentas bancarias embargadas por estos actos administrativos de los que el concesionario recibe un 80% y el municipio solo el 20%, ninguna se estreó a la plenaria, presentando sus excusas. Hospital de Pamplona sin riesgo financiero. El Ministerio de Hacienda reportó el cumplimiento por parte del Hospital de Pamplona del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, que se aplicó durante cinco años. Eso quiere decir que el San Juan de Dios es un hospital saneado, que cuando llegamos estaba a punto de ser liquidado o intervenido. Pero entonces el gobernador William Villamizar nos apoyó con 9.400 millones y nosotros en trabajo en equipo con la gobernación y el IDS lo sacamos adelante, destacó el gerente Hernando José Mora González. El diario Cubo de Bucaramanga Jessica Juliana Lázaro Pérez de 27 años murió en un siniestro vial cuando bajaba por la calle 45 en Campo Urmasu. Hoy día sin carro y sin moto. Este es la portada de La Vanguardia. Medalla simbólica a Wilson. Wilson el perro que se convirtió en héroe canino tras dar con el rastro de los cuatro hermanos indígenas perdidos en la selva del Guaviare y que luego se extravió en la misma jungla, es hijo de Duglia, la perrita que ayer es representación de Wilson y de todos los demás clanes rescatistas que participaron en la Operación Esperanza. Recibió dos condecoraciones de la Presidencia de la República. En la ceremonia tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Casa del Nariño. Se entregaron 86 medallas a los militares indígenas y representantes institucionales que contribuyeron al milagro de hallar a los niños con vida tras 40 días de búsqueda. Área Metro. Este martes día metropolitano sin carro y sin moto. Las autoridades esperan que dejen de circular más de 700.000 automotores. Expertos y autoridades sugirieron seis ideas para contribuir a preservar el ambiente. Área Metro. El Ministerio de Ambiente y la Comunidad del Municipio de California de Santander la semana pasada suscribieron tres acuerdos parciales para la delimitación del páramo de Santo Urbán en esta jurisdicción. Consumo de gasolina se frena en Colombia. Entre enero y mayo de 2023 se experimentó una desaceleración en el consumo de combustibles líquidos en Colombia, según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, en medio del alza de los precios de la gasolina mes a mes. Entre las razones está la desaceleración del crecimiento económico, reducción de ventas de vehículos, cambio en hábitos de consumo por el incremento de precios de la gasolina y el estado de las vías, así como un menor gasto de algunos departamentos fronterizos. 39.2% de la gente dice que empeoró su situación económica. El 39.2% de la gente del área metropolitana de Bucaramanga considera que la situación económica de su hogar desmejoró durante el último año. En ese sentido, Girona parece como el municipio del área en donde se la población tiene el mayor porcentaje de percepción de desmejoría en su situación económica, 45.1%, seguido por Florida Blanca, 42.8%, la capital santaneriana 36.8% y Piedecuesta 36.7%. Por la región, el Caño Candales, que sirve para el ingreso de embarcaciones menores al sector de la rampa en Barranca del Meja, está casi seco por los bajos niveles del río Magdalena. Diario del Huila, derroche de folclor. Las 19 candidatas al reinado departamental del Bambuco 2023 demostraron todo su talento con presentaciones inspiradas en el folclor y en la cultura de cada uno de sus municipios. Por la corona al reinado departamental del Bambuco. Arrancó el reinado departamental del Bambuco y con ello una serie de eventos culturales y presentaciones que buscan acercar a las candidatas con el pueblo pita. Ponencia en la Corte Constitucional pide tumbar a la Ley de la Paz Total. Alerta hepatitizada como identificar los síntomas temprano. Los homicidios no tienen relación con grupos armados. Con contundencia, el Departamento de Policía Huila negó que los homicidios registrados en Villa Vieja, Tello y Betanía, en el que algunos cuerpos aparecieron con pampletos alusivos a grupos armados, tengan relación con estos. Estas fueron algunas de las portadas del día martes 27 de junio. Muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal NET Internacional.